Buenas tardes, gracias por estar en Sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Les comento así rápidamente, parece que se calienta bastante el tema político en nuestro país por todos lados. Pero este es normal, yo siempre he visto todo lo que es política, hay que tomarlo como normal y no personal, porque en política se hacen ataques y luego se hacen acuerdos. Entonces, yo les comenté recientemente aquí, en el caso del mismo Partido Nacional, en el caso del Partido Nacional yo les recordaba aquí en esta semana, les decía, ¿cómo no se dieron duro Miguel Pastor con don Porfirio Lobo Sosa en un momento determinado? Que fueron hasta los tribunales y luego don Porfirio lo llevaba como el número uno, es más, nombrado con antelación como ministro de Soctravi. Luego el pleito, yo les recordaba, entre Miguel Pastor y Ricardo Álvarez, irreconciliables, y terminaron unidos, unidos contra el señor Juan Orlando Hernández. Y luego aparece Ricardo Álvarez unido con don Juan Orlando Hernández, y le ayudan para que sea designado presidencial cuando la ley no se lo permitía. Y ahí terminaron y luego se vuelven a pelear. O sea, en política hay que verlo así. En política esto es bastante normal y siempre hay cosas en que se van a atacar unos y otros. Uno hay que tener la madurez y entender que la política es así en el país. Y en todos lados, en todos lados es así. Pero hablemos de lo nuestro y en Honduras así es. Si ustedes ven, hoy mismo, por todas las redes sociales, le mandan el pleito, el asunto personal que tiene Luis Zelaya en su familia, y lo andan regando. Un asunto personal del señor, lo andan regando, esa es política, y lo van a aprovechar todos aquellos que son opositores a él para hacer política. Y lo que aparece en el caso del abogado Yanni, que son los movimientos fuertes en disputa en este momento, pues van a aprovechar cualquier debilidad. Y en algún momento se van a unir. Eso hay que entenderlo. Bueno, voy a continuar el diálogo que iniciamos esta mañana en Noticieros Minutos con el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Antes es una costumbre y que recuerden que hay que usar siempre, hay que tener en práctica siempre las medidas de bioseguridad. Y aquí les hemos recordado y recomendado usar el gel de mentolina para lavarse las manos, para desinfectarse las manos, quiero decir, porque en la calle usted tiene que desinfectarse las manos. Entonces usted se desinfecta las manos con este gel de mentolina. Aquí los compañeros ya lo vaciaron, ¿no? Los compañeros más tardan en llenarlo que los compañeros en vaciarlo. Hay dos presentaciones, una transparente y otra color verde. Y esta que es color verde, o que era color verde, porque ya no dejaron nada los compañeros aquí, sirve también para descongestionar la nariz. O sea, que tiene dos funciones y es muy buena. Es un producto de Infarma, igual que las pastillas mentolina. La gente que está conectada en el Facebook Live puede ver la caja de mentolina. Es muy buena para eliminar cualquier bacteria que tenga usted en la boca, en la garganta, y también le refresca el aliento. Hoy en día hay que cuidarse. Son productos de Infarma. Usted los encuentra en las farmacias, en los supermercados, directamente en Infarma. Así es que tome sus medidas de precaución. De precaución porque hay que cuidarse bastante. Pues hoy en la mañana iniciamos aquí en Noticiero del Minuto, en un diálogo, pero hay tantas preguntas y todo el mundo pregunta una cosa y pregunta la otra. Y hay quienes quieren meterle candela, otros quieren suavizar porque quienes simpatizan y no simpatizan. En política así es. En política así es. Lo digo y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y yo sí comparto y sí voy a valorar el hecho de que un político tiene que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? No negar los hechos. Cuando usted niega un hecho, se lo restrea en el futuro. Porque cuando usted oculta lo que usted oculta, fácilmente sale. Fácilmente sale y por ahí le buscan la debilidad. Cuando usted enfrenta de una primera algo, ¿usted hizo algo malo? Sí. ¿Hizo algo malo? ¿Es cierto que usted está? Sí, sí, sí. ¿Usted falló? Sí, sí, fallé. Y desarmó. Desarmó a cualquiera. ¿Qué va a seguir insistiendo si usted no le está negando lo que pasó? Y hay cosas que no se pueden negar. Hoy el abogado Johnny Rosenthal Hidalgo, en el diálogo que teníamos, concluimos en la parte cuando le preguntaba sobre ese tema de la visa, que muchos se decían si tiene o no tiene después del conflicto que se dio o después de haber sido acusado y condenado en los Estados Unidos. Y él, de forma elegante, no lo negó. Dijo que no tenía visa y es más, pues no hay forma, entiendo, de que pueda tener nuevamente visa. Es inelegible. Por ahí nos quedamos en este diálogo. Vamos a continuar lo que puede implicar esto para después también hablar de qué sería un posible gobierno del señor Johnny, cómo resolvería las cuestiones del país. Pero vamos a evacuar estos temas y saciar. No se pueden comprecer todas las peticiones, como digo, porque no es emisora musical. Y abarquemos lo más que se pueda. Aguado, ¿qué tal está? Gracias por su gentileza de que podamos continuar este diálogo ante tantas preguntas. ¿Nos estamos interesando bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti y a toda la audiencia de Radio América, así como a la gente de producción de Radio América. Un placer saludarlos. Gracias, Pablo. Bueno, decía, nos quedamos en esta parte de la visa. Usted recuerda al expresidente Callejas también. La gente le dijo cuántas cosas porque perdió, perdió la visa. ¿Y cuánto? En el 2009, el conflicto del 2009, le quitaron la visa a cuántas personas. Y esto en Honduras pareciera ser la peor de las tragedias. Que le quiten la visa para muchas personas significa casi la muerte. Sin embargo, usted no pareciera no verlo de esa forma. Y digo que pareciera no verlo porque usted no desiste de decir, ¿no? Puedo buscar la presidencia de la República. ¿Qué implica para quienes creen que ese sería un gran obstáculo hacia futuro el hecho de que usted perdió su visa y que es ineligible? Bueno, soy ineligible para entrar a Estados Unidos, no es ineligible para ser electo presidente. Correcto, correcto, correcto. Vale la clase, sí. Y en realidad, pues, esa no es una decisión mía, es una decisión del gobierno americano. Bueno, ellos tienen ese, ellos deciden si a quién quieren dejar entrar y a quién no. Y si decidieron no dejarme entrar, creo que lo correcto es que usted le pregunte a ellos si me dejarían entrar más adelante o no, porque yo, a mí ellos me dieron un papel donde me dijeron que no. Claro, recordamos, don Jorge Arturo Reina no tenía visa, se la habían quitado, me acuerdo que se tocaban temas como de terrorismo, pero cuando lo nombró el expresidente Zelaya, representante de la ONU, tuvieron que darle visa porque no tenían otra, tenían que aceptarlo porque era la decisión de un país. Le pregunto, ¿en su aspiración significa esto un obstáculo para llegar a la presidencia? Yo creo que esa es una pregunta también que no se la puedo responder yo. Creo que los votantes son los que van a tener que decidir si ellos consideran que eso me puede impedir mejorar la vida de los hondureños, el nivel de vida de los hondureños, que realmente es lo que a los hondureños les interesa, ¿verdad? Lo que yo les estoy proponiendo a los hondureños es un plan de gobierno para que ellos tengan salarios mejor pagados y para que tengan menos costos, menos impuestos, un precio de la energía más barato y todo eso va a redundar en que los hondureños tengan más dinero en su bolsillo. Y para eso no ocupo visa. Y yo tengo un plan muy claro de lo que tengo que hacer aquí en Honduras para mejorar la economía. Ese es mi fuerte, el tema económico. Lo he demostrado que lo puedo hacer antes. Yo fui ministro de la presidencia en el 2006 al 2008 y en ese periodo fueron los dos años que más prosperó Honduras, cuando más creció la economía. Y yo era el jefe del gabinete económico y teníamos un equipo económico muy bueno. Y el resultado fue muy positivo y es reconocido por la mayoría de los hondureños. Hasta los nacionalistas lo reconocen. Entonces, el hondureño lo que va a tener que decidir es si quiere un presidente con visa o un presidente que le mejore su situación económica. Claro. Y para, ¿cómo le digo? Bueno, quiero evacuar unas dos, tres preguntas sobre esto para que la gente escuche, porque aquí no estamos ocultando nada y usted tiene la amplitud y la madurez para hablar y responde lo que pueda responder y lo que no, pues se va a respetar también. Un efecto de una aclaración. Usted ha dicho que su problema fue algún tipo de transacción, de compra de ganado, de un dinero que no sabían de dónde, no sabían la procedencia de ese dinero y eso le valió para esta condena y todo lo que ya vivió la familia Rosenthal en general. ¿Para los Estados Unidos no bastaría eso? ¿No bastaría o ellos tienen algo más contra usted? Yo fui acusado de cinco cargos. El juez me exoneró de cuatro y me condenó de uno. Los cuatro cargos que me exoneró eran de lavado de activos. Todos esos cargos me exoneraron. Me quedó un cargo. Se llama exactamente Talsara con bienes de procedencia ilegal. ¿Por qué me condenó? Porque yo le compraba unas vacas a los cachiros y entonces me dijeron que no debía haber hecho eso, sabiendo que ellos eran unos delincuentes. Y efectivamente cometí un error para hacer eso. Yo debí haberlos cortado en su momento y no lo hice. Ahora, esa pregunta que usted me hizo a mí, yo se la he hecho a mis abogados. Y algunos amigos de la comunidad judía se han aproximado también al Departamento de Justicia en Estados Unidos para consultarlo. Y a ambos le han dicho que yo ya pagué por mi error, ya cumplí con mi pena y que yo a ellos no les debo nada. Bueno, obviamente pagó, lo dejaron ir y ya lo dejaron en libertad porque cumplió una condena que viéndolo así, o sea, vivirla ha de ser una eternidad, pero vista en tiempo real, era bastante corta en este sentido. Cinco años, como dice usted, dos en arresto domiciliario y tres directamente con la condena. ¿Cómo queda? ¿Usted puede volver a tener, entrando aquí en el tema nacional, el banco se puede recuperar, el banco puede volver a activar o el banco ya han desistido del mismo? Bueno, el gobierno cerró el banco de forma ilegítima, consideramos nosotros, considero yo. No debieron haberlo cerrado. De hecho, el juez, en mi caso, exoneró al banco también de todo cargo. Dijo que el banco no había cometido ningún delito, que no tenía ningún problema. Y ordenó que se borrara el nombre del banco continental de todo mi expediente. Y la OFAC le mandó una carta a la comisión de bancos donde le dice nosotros nunca le dijimos al gobierno que cerrara ese banco. Lo cerraron porque ustedes quisieron. Entonces, y aquí usted ya, usted cubrió ese caso. Usted era periodista. Y usted sabe que aquí la comisión de bancos dijo que lo habían cerrado por instrucciones de la OFAC. Sí, obviamente. Y esa es una contradicción. Y implicaría, no sé si esto lo puede hablar, que ustedes van a pelar, van a pelar esto. Lo puede recuperar. ¿Han pensado en eso o lo van a dejar así? Aguado. Yo lo único que le pido al gobierno es que me devuelva las cosas que me quitaron, porque me las quitaron injustamente. El gobierno de Estados Unidos me devolvió todas mis cosas. Le devolvió todas las cosas a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Y el gobierno de Honduras más bien nos las está quitando. Ya emitieron un fallo contra nosotros, ordenando que nos incauten las casas y que nos saquen de las casas. Y no lo han ejecutado porque apelamos. Pero ya hay un fallo definitivo del juicio de privación, quitándonos definitivamente todos los bienes que nos incautaron en ese momento. Ahora, eso que usted acaba de mencionar, dejaría sin validez una tesis que creo que habrá llegado a sus oídos, de que hubo una negociación entre usted y el gobierno, don Juan Orlando, y que participaron otras personas, donde usted podría desistir de cualquier demanda contra el Estado, de represalias, de cuestionar al gobierno a cambio de la devolución de los bienes. No sé si ha escuchado esa tesis y qué tanto hay de cierto en eso. Pero sí, más bien ellos, creo que fue como el 8 de octubre. Mire, exactamente el día que yo anuncié que me iba a lanzar, el 11 de octubre. Yo me lancé el 11 de octubre. Pero unos días más vinieron unos lanchanos a visitarme y me preguntaron y me grabaron con su teléfono. Yo dije, me lanzo el 11 de octubre. Creo que fue como el 3 o 4 de octubre. Ese mismo día, a las 11 y media de la noche, la jueza Claudia Medina emitió una orden para que me sacaran de mi casa. Entonces, ¿qué clase de arreglo puedo tener si me están sacando de la casa a mí? Hay que sacar a mi mamá también de su casa. Y que sacar a mis hermanos de sus casas. Entonces, quien pueda decir que estoy haciendo arreglos, es inconcebible si hace apenas 20 días, pues digamos, 3 semanas, emitieron esa orden. Y tuvimos que apelar a la Corte de Apelaciones porque es una orden ilegal, porque la sentencia no está firme, porque falta la apelación y falta la casación, ¿verdad? Entonces, o la casación o el amparo, mejor dicho. Entonces, me estaban sacando injustamente porque todavía tengo derecho a apelar. Pero si hubiera un arreglo, ¿cómo va a creer usted que va a mandar una orden para mandarme a sacar de mi casa? Y a mi mamá, que es una señora de más de 80 años, sacarla de su casa también. Sí, es bastante difícil y no se puede... Tratar de comprender eso es bien complicado. O la comprensión o el entendimiento, ¿la lógica de esto sería algún tipo de persecución política, Aguado? Pues yo eso no se lo puedo decir, pero lo que sí es importante aclarar es que esta conjetura que usted me ha preguntado de si tengo un acuerdo yo con la noción en lista es completamente ilógica que tenga yo ese acuerdo si me están sacando de mi casa, si están sacando a mi madre de mi casa. Ese es el punto que estoy tratando de que me comprenda. Si hubiera un acuerdo, creo que más bien ellos hubieran emitido un fallo donde me devuelven mis bienes, ¿verdad? Pero emitieron un fallo al revés. Y no estamos hablando de un fallo del 2015, del 2017, estamos hablando de un fallo de hace 15 días, 20 días. Ahora, ¿sí le han devuelto algunos bienes? ¿Cuáles bienes me han devuelto? No me han devuelto nada. O sea, yo estoy en la casa porque la sentencia no está firme, pero la casa ya me privaron del dominio de la casa. Me habían sacado y después me dejaron regresar porque ellos cometieron un error que no le informaron al juez a tiempo. Pero ahora me están sacando de la casa. Y ahí tengo la orden yo que me hicieron hace tres semanas que me saquen. Bueno. No me han devuelto nada. En Estados Unidos, sí. Allá me devolvieron las cosas. A mi padre, a mi madre, a mis hermanos devolvieron sus cosas. A mi primo y ángel le devolvieron sus cosas. Todo, todo, todo. Aquí es que no nos quieren devolver nada, nada, nada. Bueno, pues ahí está la aclaración porque son versiones que surgen que uno lo dice, versiones de pasillo que uno no sabe si son real. Uno solo dice, trasciende esto, usted lo sabe. Y los mismos políticos se encargan de difundir una versión y la otra dependiendo donde esté. ¿Cómo piensa usted en esa situación dividir su vida entre ese conflicto tan grande de sus bienes que ya involucra asuntos familiares, de familia, de vida y estar en política? Bueno, yo el Grupo Continental tenía su dinero depositado en el Banco Continental para pagar sus deudas, pagar sus empleados, pagar sus obligaciones. Y cuando le cerraron el banco le confiscaron al Grupo Continental todo el dinero que tenía ahí. Le devolvieron el dinero a todos los depositantes excepto a las empresas del Grupo Continental. Entonces no no pudimos pagar las deudas. Entonces yo y mi padre, que en paz descanse, Jaime Rosenthal, agarramos nuestras acciones que teníamos en el Grupo Continental y se las entregamos a los acreedores, incluyendo a las personas que tenían cuentas por cobrar o préstamos por cobrar. y así pagamos esas obligaciones. Y entonces yo ya no tengo opciones en el Grupo Continental, yo ya no soy socio. Es más, con el juicio que estoy perdiendo yo ya no tengo ni carro, ni casa, ni cuentas en los bancos, nada, nada, nada. Todo lo que tengo el gobierno me lo está quitando. O sea, no es la imagen que tenemos del Yanni que regresó y recupera el terreno y por eso busca la presidencia. Todo eso es una imagen que está en el ambiente. Pues es que no puedo recuperarlo porque las acciones se las entregué a terceras personas. O sea, no es que se las traspasé a mis hermanos para que me las cuidaran o algo así. Son personas ajenas a mi familia que eran acreedores de nosotros y yo les tuve que entregar esas acciones. Muy bien, eso explica, le pregunto esto porque hay mucha gente escribiendo en la red y para salir de eso están diciendo que no les cumplieron algunos empleados que se quedaron en el aire. ¿Es por eso, por el traspaso de que ustedes no tienen nada que accionen que alguna gente se ha quedado ahí esperando sus derechos laborales, Aguado? Ellos son los empleados de Aerotiempo. Ese día que cerraron Grupo Continental perdieron su trabajo 12.000 personas a nivel nacional de 15.000 empleados que tenía el Grupo Continental. Fueron 12.000 empleados que ahora en esos tiempos de pandemia sirvieron mucho y en todos los cinco años. son empleos que yo había trabajado muy duro para generarlos y mi padre también había trabajado muy duro para generarlos y nos habíamos esforzado por invertir en Honduras y hacer crecer esos negocios y todo Honduras sabe que esos negocios tenían más de 100 años de existir, no eran producto del lavado de dinero y muchísimo menos del narcotráfico como alguna gente lo hace querer ver. y usted sabe usted ha sido periodista todo el tiempo y usted sabe cuánto tiempo tienen esos negocios de existir o tenían de existir y Diario Tiempo que era una empresa que existe desde 1970 no la cerraron porque es un medio de comunicación pero le incautaron el dinero que tenía en el banco y le impidieron sacar el papel periódico de la aduana entonces sin papel periódico obviamente ya no podían imprimir el periódico y sin dinero para pagar los empleados y la energía pues no podía seguir adelante y tristemente pues aguantó como un mes más boqueando y luego después de ese mes se ahogó y ya no pudo seguir adelante y yo no no me molesto con los empleados porque estén cuadrando yo comprendo pues que ellos tienen derecho a reclamar lo que no tengo es dinero para pagarles entonces aunque quisiera no puedo porque el gobierno me quitó todas mis cosas bueno muy bien ahí está la respuesta para la gente que estaba preguntando empleados que obviamente están pendientes de la transmisión ahí está la explicación clara que da el abogado Gianni Rossi Hidalgo sobre este tema esto de de buscar su candidatura en medio de todo esto decía se torna bastante un camino bastante complicado bastante complicado o fácil para usted mire yo todas las mañanas le rezo a Dios le pido que me dé visión discernimiento que me ayude a sobrevenir los obstáculos o que aparte los obstáculos de mi camino si si él me los aparta voy a avanzar y si no pues voy a tropezar y hasta ahora pues no he tenido obstáculos que me impidan avanzar y vamos poco a poco avanzando tengo un plan en tres fases para avanzar el primero es unir el partido y ganar las elecciones internas en marzo y después de esas elecciones internas pues unificar las diferentes alas del partido yendo a una convención y en una convención pues nominar las autoridades del partido y los candidatos del partido y luego una segunda fase uniendo la oposición con una alianza multipartidaria que nos permita ganar las elecciones en noviembre y luego de eso va a ser un cambio importante y luego de eso unir el país y esa unidad va a ser la base para que nosotros podamos tener en Honduras prosperidad porque una casa dividida no puede sostenerse a sí misma y tenemos que unir a Honduras y esa prosperidad va a ser la base para generar empleos bien pagados empleos dignos y ese es un plan en FAST poco a poco que vamos a ir construyendo bueno aclarado algunos puntos no hay ningún acuerdo y más bien por el contrario estaría perdiendo bastante bienes tiene algún tiene un plan dice muy claro para recuperar para recuperar el país en este sentido sería sería viéndolo de esta forma si usted ganara la presidencia la candidatura en primer lugar y la presidencia de la república ya en forma en una elección general ahora esto de 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 esos obstáculos que se tienen en el camino hoy se hablaba también de si usted puede ser inscrito o no puede ser inscrito en el partido decía don Luis Zelaya que no es él que hay una comisión hay una comisión electoral que la conforman todos los partidos y el que tenga la más fuerza es la que va a decidir que por él no hay ningún problema y mira como querer victimizar hablar de este de este tema siente usted que le va a poner obstáculos siente usted que que su conflicto que tuvo en los Estados Unidos la condena le impide o no de acuerdo a esos estatutos de acuerdo a lo que han explicado reconocidos abogados como el abogado Juan Carlos Barrientos el abogado Carlos Augusto Hernández de San Pedro Sula y otros abogados de mucha reputación en Honduras voy a explicar tres temas el primero es que un reglamento que hizo el central ejecutivo para impedir la inscripción que dice que quien haya sido condenado de lavado de activos no puede ser candidato fue derogado por el Tribunal Supremo Electoral el año pasado y cuando fue derogado entonces ya obviamente no me lo pueden aplicar pero aún si no hubiera sido derogado dice claramente que es para las personas que han sido condenadas de lavado de activos y yo no he sido condenado de lavado de activos porque yo me logré quitar ese cargo yo demostré ante un juez federal que era inocente de ese cargo y me exoneró y además de eso el reglamento lo emitieron después de que yo había sido acusado y la constitución es muy clara que ni siquiera las leyes son retroactivas en Honduras no digamos un reglamento que es inferior a una ley ¿verdad? y por otro lado pues el abogado Juan Carlos Barrientos escribió sobre la la constitución y los tratados internacionales que protegen el derecho de elegir y ser electo y que no pueden ser inculcados por un reglamento que es inferior a las leyes no digamos a la constitución y a los tratados internacionales entonces si no me inscriben claramente va a ser un tema político porque no tienen ningún asidero legal para negar mi inscripción sería por pura política que no me inscribiría habrá que ver quiénes son los miembros de esa comisión como dijo ni sé cómo se llama la comisión una comisión electoral pero dice que la conforman todos los partidos y es más explicó exactamente lo que usted dice esa comisión va a decidir si por efectos de retroactividad de la ley no se le aplica eso lo explicó también de forma muy clara bueno los partidos los movimientos me imagino que se refiere si los movimientos correcto hay un tema con eso también en esa comisión hay un representante de cada movimiento y si el número es par entonces el central ejecutivo nombra un quinto representante entonces el central ejecutivo tiene uno el movimiento elizalaya tiene uno son dos y luego yo tengo uno Darío Vanegas tiene uno y el general tiene uno son cinco vamos a ver qué decide la comisión pero si no decida si decida no inscribirme pues iremos ante el Consejo Nacional Electoral donde estamos seguros que va a hacer valer la ley y es que cuando escuchamos esto estamos estrictamente en la parte política cuando yo escucho eso me doy cuenta de lo difícil yo lo decía al inicio que los políticos se atacan y luego se unen y eso era típico en el partido liberal de antes pero del 2009 para acá la situación cambió mucho y el partido liberal tiene heridas bastante profundas y está claro que el central ejecutivo piensa de una forma y hay corrientes fuertes que piensan de otra eso está bien marcado ¿cómo piensa usted unificar ese partido? usted dice que lo quiere unificar todos hablan de unificar el partido pero se ven posiciones irreconciliables se habla de que a usted hay una base del florismo que lo está apoyando que es bastante fuerte y son casi de momento casi irreconciliables con el movimiento del señor Luis Zelaya usted no me ha escuchado a mí nunca atacar a ningún liberal y nunca me va a escuchar a ser ni siquiera en la campaña del 2012 menos en esta campaña y a lo que vengo yo es a tratar efectivamente de unir el partido de unir la oposición y de unir el país lo vuelvo a repetir y no puede haber una unidad si yo me pongo a atacar a las personas con quien me quiero unir después entonces estoy haciendo una campaña de propuestas una campaña donde yo estoy proponiendo este tema de la unidad donde estoy proponiendo una salida una solución para los problemas económicos de Honduras un plan para que Honduras pueda despegar después de la pandemia esa es mi campaña pero usted nunca me va a escuchar a mí atacando a ningún liberal bueno hablando de de esa campaña de su aspiración creo que usted habrá escuchado usted es una persona inteligente y sabe que mucha gente se le acerca porque lo estiman le decía hoy temprano otros porque les conviene otros porque quieren colarse en planillas porque usted llegó con fuerza hay otros que ya intentaron han intentado lanzar candidaturas en el partido liberal y no han pegado no han pegado y han desistido pero usted llegó y no obstante venir de la cárcel tiene alguna aceptación y obviamente tiene quien lo adverse tiene quien lo adverse en esto pero hay otro punto que mucha gente se emocionó con usted y se emocionó porque dijeron este hombre viene con ánimo de vengar creo que le hablé en la mañana y usted lo ha escuchado viene con con ansia de vengarse usted dijo que no venía a vengarse de nadie que no tenía resentimiento pero mucha gente lo miró así como este hombre le quitaron sus bienes y así como él dice injustamente este hombre se quiere vengar del poder este hombre va a enfrentar al poder entonces lo apoyamos con tal que enfrente a don Juan Orlando con tal que enfrente al partido nacional lo vamos a apoyar mucha gente se emocionó y no sé si en este momento se sienten punchados cuando usted dice que no va a perseguir ni tiene ánimo de venganza de ninguna naturaleza yo no sé a dónde me dio usted que mucha gente me apoyará por eso pero en realidad pues yo he platicado con miles de personas por el resto de Zoom 80, 100 personas cada noche escuchándolos lo que me piden y todavía no he escuchado gente que me pida que los meta presos o que quieren una venganza de Juan Orlando lo que he escuchado es que quieren salir de la pobreza que quieren prosperidad que quieren que la situación económica mejore que quieren libertades públicas que no tienen derecho a expresarse que si salen a manifestarse inmediatamente la policía los recibe con los toaletes y el gas lacrimógeno y los medios de comunicación me dicen que no hay libertad de prensa no hay libertades públicas no hay no hay estado de inocencia no hay debido proceso no hay derecho a la educación no hay derecho a la salud no hay derecho al trabajo a la vivienda no hay libres mercados y no hay derecho de propiedad privada y esas son las cosas que son las bases de la ideología del partido liberal esas libertades públicas y yo de eso les he hablado porque he escuchado también de todas las personas con quien yo platico que eso es lo que quieren quieren libertades públicas quieren prosperidad económica quieren que haya un país justo donde no haya corrupción también el tema de la corrupción sí es un tema muy fuerte que he escuchado y estoy decidido a combatir la corrupción estoy decidido que en el gobierno que voy a presidir no haya corrupción este es un tema importante aprendí la lección de cometer errores no lo voy a volver a cometer y no voy a permitir tampoco que nadie cometa ese tipo de infracciones en mi gobierno entonces yo he medido he hecho encuestas dos encuestas desde que llegué en las encuestas tampoco he encontrado que una gran cantidad de gente me esté apoyando porque yo soy un vengador y no he detectado yo este tema que me manifieste sí pero yo pero yo sí lo he escuchado y de muchos liberales y como le recuerdo yo trabajo en un medio de comunicación obviamente estoy aquí en Radio América tengo mensajes en el WhatsApp tengo mensajes en el Facebook e incluso no voy a quemar gente del partido decía lo bueno de Yanis que viene con ánimos de venganza pero bueno eso es lo que se dice usted sabe que es subjetivo finalmente es lo que se hace lo que al final prevalece y en política se dicen cuantas cosas solo le aclaro que aquí es donde aparecen ese montón de versiones ¿cómo mejoraría usted? usted dice luchar contra la corrupción todos dicen lo mismo yo no lo estoy diciendo que usted no lo puede hacer pero ¿cómo se lucharía? ¿cómo mira la justicia en Honduras? ¿cómo mejorar la aplicación de una justa justicia? hoy en día si usted usted ha visto mucha gente ha cuestionado lo que le pasa al señor Tito Asfura el alcalde de Tegucigalpa sin tratar de entrar en la temática de él para que no se mire esto político pero la gente escuchó un antejuicio entonces la gente dice bueno al empresario al fuerte al funcionario le dan esas ventajas un antejuicio y alguien decide si procede o no al pobre por 10 mil por 5 mil le empira lo llevan de un solo lo exhiben y lo meten preso ¿cómo cambiaría usted ese estado de cosas? el cambio tiene que ser grande allá en Estados Unidos aprendí varias cosas primero en Estados Unidos el fiscal no puede presentar los fiscales federales no pueden presentar un requerimiento fiscal si antes no se los aprueba un gran jurado y una vez que el gran jurado se lo permite entonces ya lo puede presentar y para retirarlo también para retirar el requerimiento fiscal se lo tiene que aprobar el juez y el juez declara exonerado o inocente de los cargos al acusado si retiran la acusación o requerimiento fiscal lo segundo es que los jueces en Estados Unidos son nombrados de por vida y los proponen los senadores y el presidente a propuesta del senador se lo propone el senado el senado confirma el juez federal y ya se queda ahí no lo puede quitar nadie no lo pueden cambiar de puesto ni mandar para otro departamento nada entonces eso le da una gran independencia al juez y el juez puede actuar de forma correcta porque no tiene amenazas de que lo van a despedir que lo van a meter preso aquí aquí hay un sistema que si el juez no decide como la fiscalía quiere entonces ya después llegan y le confiscan los documentos ahí le intervienen su juzgado y lo empiezan a perseguir al propio juez entonces el juez está por un lado con la presión por otro lado puede tener presiones políticas porque como el juez lo pueden destituir en cualquier momento está sujeto a presiones políticas lo pueden transferir a otro lugar está sujeto por esa razón también a presiones políticas entonces los jueces no son independientes por esa razón esa es una cosa que le aprendí muy bien allá en Estados Unidos del sistema federal y que la quiere implementar aquí en Honduras que tengamos jueces verdaderamente independientes que los puedan destituir si son corruptos pero de otra manera que no estén sujetos a presiones políticas lo segundo es que los fiscales también en Estados Unidos ahorita hay unos equipos fiscales ahí en el distrito sur de Nueva York que cometió un error porque no le entregó una evidencia que era exculpatoria a un iraní que tiene un juicio allá en Estados Unidos y entonces el juez sancionó a los fiscales y les ordenó que le tienen que entregar una carta a cada uno diciendo exactamente quién fue el que escondió esa evidencia y los va a castigar entonces pues también allá los fiscales son distintos que los de aquí porque están expuestos a que el juez los castigue si actúan de forma incorrecta y los fiscales también en Estados Unidos cuando yo les enseñé que ellos estaban equivocados con la información que había recibido en el testimonio de otras personas yo con documentos les enseñé que era mentira entonces ellos me dijeron bueno está bien nos has demostrado que no es cierto te vamos a retirar los cargos y eso a mí me sorprendió porque fueron personas muy objetivas y me pareció que actuaron de una manera correcta claro no es que yo simpatice con ellos porque me persiguieron y me metieron preso pero pero por lo menos puedo decir que fueron correctos y aquí aquí yo nunca he visto un fiscal retroceder o retractarse cuando sabe que ha cometido un error y yo he visto muchos errores de la fiscalía muchos los he vivido en carne y por y nunca he visto un fiscal yo que retroceda o que que diga nos equivocamos y vamos a retirar este requerimiento entonces hay cambios grandes que hacer en todo lo que son los operadores de justicia en Honduras para que podamos tener un sistema que por un lado proteja los derechos del imputado o del acusado pero por otro lado también garantice que los jueces son independientes y que van a actuar de forma correcta aquí tengo varios mensajes que me han llegado y alguien mire la gente se pregunta obviamente esa pregunta no es para usted tendría que ser alguien un operador de justicia pero dicen aquí por qué a Yanni o la familia Rosenthal querrá decir no sé le incautaron tantos bienes y por qué a Tony Hernández no le pregunta para que mire la gente esos temas la gente quiere que uno se quede en estos temas y yo le pregunto responde y en esto no voy a ser un inquisidor más allá de lo que usted va a responder y que ya respondió muchas de las cosas quiero ir en esto de que usted quiere ser presidente habla de la justicia acaba de decir en este momento su experiencia y lo que hacen los jueces aquí actúan a veces políticamente y jamás retroceden o rectifican en algo lo decía usted si me voy estrictamente a la parte económica así como usted el país Honduras es un país tercer mundista pobre pobre porque no ha habido la suficiente inversión y pobre por tanta corrupción que dice usted que la va a combatir pero venimos todavía agravando porque estamos en una pandemia una pandemia donde se está encerrado no se no se avanza a una fase 3 para el caso de apertura económica pero si se va a dejar libre para que la gente pueda vacacionar o sea el panorama para gobernar le voy a decir es ridículo si yo fuera diría yo no no busco la presidencia ahorita no es el mejor momento este país lo voy a hallar peor de lo que he estado mejor más adelante que lo arregle otro y cuando las cosas vayan mejorando ¿por qué en un momento tan difícil querer ser presidente de un país? Bueno yo tengo un amigo un importante líder liberal que me dijo yo no sé para qué crees el presidente si no va a haber un peso en ese gobierno cuando vos llegues y al tercer año van a odiar al presidente que sea porque no le va a poder dar nada a nadie y entonces la gente lo va a odiar y usted tiene razón tiene razón en que Honduras va a estar en el peor momento este año que viene va a ser muy difícil y el 2022 también va a ser muy difícil el próximo gobierno va a iniciar en enero del 2022 pero yo quiero recordarle algo en 1998 fue el huracán Mitch y en el año 99 se pronosticaba que la economía de Honduras iba a contraerse entre 8 y 10% que es muchísimo nunca ha pasado eso y el presidente Flores en aquel momento se puso las pilas montó aquella campaña de empujemos todos juntos en la misma dirección y convenció a los empresarios a los nacionalistas y a los liberales que se unieran y logró unirlos con un liderazgo muy fuerte y se lo llevó a todos para Suecia allá a hablar con el G16 y allá los recibieron y apoyaron a Honduras con muchos recursos viendo Bill Clinton después aquí al aeropuerto San Pedro Sula dejar mil millones de dólares como resultado de esos esfuerzos y entonces Honduras en el 99 en lugar de contraerse el 8 o 10% que se pronosticaba se contrajo el 2% es decir un fuerte liderazgo político logró impedir que esa tragedia que se pronosticaba efectivamente ocurriera y ahora para el 2021 se pronostica nuevamente una contracción del 8 al 10% y ahora el país está muy dividido está en una situación muy diferente por eso que usted manifestó hace un rato el odio la división y los ataques políticos entonces ahora va a ser mucho más difícil y por eso es que yo hablo tanto de la unidad o sea no solo es una palabra bonita o una palabra para que se entusiamen los seguidores es porque es la base necesaria para sobre ella construir la prosperidad y ya lo vimos en el año 98 99 y tenemos ahí un mapa claro de que lo que podemos hacer en el 2020 2021 y 2022 para impedir esa contracción entonces tiene razón es el peor momento para ser presidente pero también pues uno no se va a chicopalar por eso y yo creo que puedo contribuir a que Honduras no sufra esa contracción que se está pronosticando estoy convencido de que los planes que tengo la propuesta que tengo y las soluciones que tengo van a permitir que Honduras efectivamente pueda evitar esas contracciones y que en el 2021 no verdad porque todavía va a estar este gobierno pero en el 2022 que si si podamos nosotros prosperar normalmente como país claro algunos dicen también que la condonación de deuda y que le adjudican también a la gestión del cardenal Oscar Andrés Rodríguez evitó también ese colapso del cual usted hablaba Aguado no no es cierto porque si es cierto que es un logro de él verdad porque él ahora tiene muchos padres aquí en Honduras si todo el mundo lo reclama hay como tres presidentes que dicen que ellos la consiguieron pero pero en realidad el cardenal contribuyó mucho también muchísimo pero la la condonación de la deuda en realidad se hizo efectiva hasta finales del 2005 y principios del 2006 y la los recursos fuertes fueron el 2007 cuando ya había también entrado la condonación del BID y del Banco Mundial entonces eso fue casi digamos casi 10 años después del 99 entonces no fue por la condonación que que ocurrió muy bien su base dice usted y después voy a volver un poquito a una parte política su base dice usted primero unificar recuerdo que el presidente Lobo al margen de lo que se diga también le toca gobernar en un momento difícil después del golpe de estado para unos golpes para otros sucesión no importa lo que fuera Honduras es ahí donde se marca esa división y él dice se enfoca él justifica que se enfoca los primeros dos años en reintegrar a Honduras que estaba marginada del mundo y eso le consumió su gobierno y el malestar en el país un momento bastante complicado bastante complicado por eso le decía después de una pandemia y todo esto habrá mucho para justificar a cualquier presidente que llegue para decir no pero es que la pandemia o como decía antes no gracias al fifí o por el fifí siempre habrá una justificación en algún motivo ¿cree usted que el presidente Lobo la miró difícil como la miraría cualquiera después de la pandemia llegar a la presidencia? Mire en Estados Unidos tienen una una broma que dicen que todos los presidentes le echan la culpa de lo malo al que estaba antes y que el único que no lo hizo fue George Washington porque fue el primer presidente no tenía quien echarle la culpa y pues siempre hay justificaciones y siempre hay hay quien echarle la culpa pero si yo aspiro a ser presidente es para resolver problemas no es para echar culpas no es para señalar a otros ni para estarme justificando después lo voy a intentar y si los hondureños me ayudan porque eso no es algo que lo voy a poder hacer yo solo por supuesto el liderazgo de un presidente sirve para lograr que el país todo el país junto avance avance junto y que que la ruta o el rumbo que el presidente se pone y los demás lo siguen ese es el liderazgo del presidente y los temas políticos efectivamente desvían la atención del presidente hoy creo que la población está muy clara en lo que quiere lo que quiere es una mejoría económica y lo que quiere es que haya menos corrupción tenemos muy claro muy definido eso las cosas han cambiado y y estoy convencido que que me puedo enfocar a eso que tengo el liderazgo fuerte que le ayude a Honduras a ponerse en el rumbo correcto que salga del rumbo equivocado que hoy tiene y que logremos que el país realmente se encarrile y que todos los hondureños se encarrile a lo que los hondureños aspiran y podamos juntos construir una Honduras con prosperidad una Honduras diferente a la que tenemos hoy he escuchado muchos empresarios hablar y muchos economistas lo han escrito y de eso no puedo decirle porque usted conoce perfectamente usted es empresario y es muy leído muy preparado en todo esto pero cuánto los escuchamos quejarse que el mayor problema en Honduras es formar una empresa por tanto trámite burocrático de hecho Andrés Oppenheimer en sus cuentos chinos habla de eso que en estos países son malos obstáculos y cuántos años se puede tardar en formar una empresa pero escuchaba también a un empresario de Tegucigalpa cuando le cerraron su panadería que decían no solo es abrir una empresa sino cerrarla en Honduras todo eso es problema para que Honduras se pueda desarrollar y usted ha pensado en eso se puede simplificar o cómo fomentaría usted la inversión las exportaciones de este país recuerde que cuando fui ministro de la presidencia también tuve en mi cargo la responsabilidad de la simplificación administrativa y conformamos una comisión muy fuerte con el COEP con los sindicatos y con los otros partidos y logramos hacer cambios importantes avanzamos mucho de hecho en el indicador de haciendo negocios o doing business del Banco Mundial Honduras esos años en 2007 y 2006 y 2007 perdón fue uno de los países que más logró eliminar burocracia que más logró avanzar en ese índice de doing business o haciendo negocio y eliminamos muchas barreras lamentablemente pues se ha retrocedido en eso y Honduras que había avanzado veintipico de puestos en el índice ahora es un ranking verdad así como el de la FIFA habíamos avanzado como unos veintipico de puestos ahora más bien hemos retrocedido como cuarenta puestos porque otros países han ido simplificando y Honduras no ha sido simplificando entonces creo que hay mucho que hacer mucho que cambiar creo mucho en la tecnología estoy convencido que la tecnología puede ayudarnos a simplificar los trámites a eliminar las mordidas también en el momento en que automaticemos un trámite pues ya no pueden morder los burócratas por hacerlos por emitir permiso eso es una cosa frustrante que yo la sufrí como empresario porque hay dos tipos de corrupción hay la corrupción de los que cobran para hacer compras cuando el estado compra medicinas o compra hospitales ellos piden un soborno por hacer esa compra y el otro tipo de corrupción que creo que es peor aunque sea una corrupción hormiga la podemos llamar es cuando usted va a un juzgado y para que le reciban un escrito tiene que pagar si usted va a presentar un permiso de operación tiene que pagar si va a conseguir una licencia de exportación un registro sanitario digamos para poder vender alimentos tiene que pagar y si va a ir al ministerio del ambiente a sacar una licencia también o sea lo muerde por todos lados al empresario y termina pelado entonces eso yo quiero automatizar mucho para lograr tener un sistema que no dependa tanto de de los burócratas y que entonces se puede eliminar la corrupción por eso fíjese que lo escucho y no soy quien para rebatir porque tampoco tengo ni los números ni los conocimientos pero y quiero que entienda todos los funcionarios y todos los que han salido de algún gobierno todos tienen sus números y todos dicen yo hice y este es el mejor momento y yo respeto eso respeto porque le digo hay que tener cifras para poder discutir eso hay quienes porque cuando usted fue ministro de la presidencia y le creo en los programas que usted dice que impulsó fue en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales y hay tesis creo que usted la escucha que dicen que más bien ese gobierno fue cuando se despilfarró más dinero y que todo lo que se había condonado de deuda más bien ahí se perdió yo estuve dos de los cuatro años verdad yo le voy a mandar los números porque no crean lo que yo le estoy diciendo sino que usted lea le voy a mandar lo que creció la economía en cada uno de los años que fue la primera cosa que le di le voy a mandar cuántos puestos avanzó Honduras en el ranking del doing business para que usted también pueda ver que esos dos años fue la vez que más avanzó y con esas estadísticas pues después usted una noticia dice aquello que me dijo ya ni el 29 de octubre era cierto usted me lo reconoce cuando yo le mande los números ya más tarde se lo puede mandar y lo que ocurrió en ese gobierno es que una parte importante de los recursos fueron utilizados para lo que en aquel tiempo se llamaba la red solidaria que ahora es INSEP y en aquel tiempo se apoyó como unas 200 mil familias con eso ahora en el periodo de Pepe Lobo esa red se hizo más grande cambió de nombre y ahora con el presidente Juan Orlando Hernández también volvió a cambiar de nombre y lo hicieron lo institucionalizaron en el INSEP y ahora INSEP pues distribuía casi 7 mil millones de lempiras anuales a las personas necesitadas en Honduras este no es un tema que lo inventaron los hondureños es un tema que lo han promovido los técnicos del Banco Mundial y del BID las transferencias directas que llaman ellos y porque han tenido resultados en otros países como en Brasil en Bolivia se ha reducido mucho la pobreza con este mecanismo entonces ellos fueron los que vinieron a promover la Honduras y los distintos gobiernos han seguido con esto porque ha sido impulsado por el sostenimiento y yo sí creo que hay dos tipos de hondureños el hondureño que logra ir a la escuela y tener una alimentación y un acceso a la salud de su niñez y entonces cuando ya llega a ser mayor de edad puede ejercer adecuadamente un empleo y prosperar en su familia si es que encuentra un empleo y luego hay otros hondureños menos privilegiados que no tienen acceso a la educación no tienen acceso a la salud no tienen acceso a buena alimentación y ellos van a requerir transferencias del gobierno para poder subsistir ese no es un tema que se puede arreglar a corto plazo habrá que darle a todos estos hondureños acceso a la salud la educación y la alimentación para que puedan estar en igualdad de condiciones que los demás hondureños entonces las transferencias directas son un concepto que a largo plazo no resuelven ningún problema a corto plazo cubren ese efecto que tenemos en nuestra economía si le pregunto esta es una inquietud que yo siempre me la planteo y un cuestionamiento que hago en general para todos habla muy bien sus proyectos parecen muy buenos pero yo siempre me pregunto con que gente piensa hacer eso cuando yo veo la oferta electoral y le hablo de todos los partidos vuelven a aparecer pero más allá de todos los partidos digo de los dos partidos y puedo incluir Libre porque Libre tiene una base del partido liberal y eso está claro veo que aparecen las mismas personas y yo siempre me pregunto si son las mismas personas que ya gobernaron y Honduras no avanzó y Honduras está como va a cambiar una oferta electoral donde aparecen algunos candidatos a diputados que ya los hemos tenido que no marcaron nada en la historia del país y si presentaron algún proyecto no fue de los que iban a transformar a Honduras y no estoy diciendo que no hicieron nada bueno pero así algo trascendental que transformara a Honduras o si iban a aparecer los mismos ministros yo me reía le digo lo cuestioné siempre decía aquí en el programa creo que usted en algún momento que dialogamos en San Pedro Sula antes de todos estos conflictos yo decía cada vez que gana el partido liberal aparece doña Gabriela Núñez con todo respeto como presidente del banco central o de economía cuando gana el partido nacional aparece aparece don William Chong Wong en paz descanse el hombre pero siempre aparecen las mismas personas aparece otro que siempre aparece en relaciones exteriores comienza a aparecer una serie de personas que digo si nos están llevando la misma gente en el partido nacional siempre aparece usted lo puede ver aparece don Rigoberto Chan Castillo solo por citar un ejemplo lo estoy haciendo yo no lo hace usted siempre aparece se ocultan cuando están en el poder pero cuando viene la campaña reaparecen chinándose hipótesis y si son los mismos que han estado como van a cambiar usted va a impulsar gente nueva va a llevar gente que ya que ya ha estado o con qué equipo pretende llevar adelante todas esas transformaciones que quieren pero yo le entiendo lo que me está diciendo pero creo que no no comprendo bien porque cuando armamos una planilla y nosotros tratamos de incluir gente con experiencia y gente nueva entonces digamos si hay 23 posiciones en Francisco Morazán 20 posiciones en San Pedro Sullo y ya sabemos que tenemos que tener la mitad de hombres y la mitad de mujeres y tratamos de tener la mitad de gente con experiencia y la mitad de jóvenes o nuevas caras y luego los hondureños van a votar y son ellos los que escogen los diputados no soy yo o sea no es el candidato el candidato propone propone 20 candidatos el candidato presidencial haga una planilla con 20 candidatos de esos 20 digamos que o 23 en el caso de Francisco Morazán una parte va a salir electa de nuestro movimiento otra parte del otro movimiento y otra parte del tercer movimiento y en las generales la gente va a escoger entre esos 23 que quedaron ya integrados más los 23 del partido nacional más los del libre etcétera y hay una tremenda oferta electoral desde la cual puede escoger puros caras nuevas o puros jóvenes el votante si quiere y si salen electos los mismos es porque el votante los escogió ¿verdad? ahí sería un irrespeto a la voluntad popular decir de que ya no sean diputados otra vez si han sido libremente electos en eso tiene mucha fuerza lo que se está diciendo y le voy a dar la razón aunque está la otra tesis que los arreglan en el camino los arreglan en el camino y has escuchado los mismos los mismos candidatos a diputados cuando pasan las elecciones dicen me borraron para meter a fulano y están presionando para sacar a alguien que salió pero son discusiones estrictamente políticas pero tiene razón con eso tiene razón con eso y de hecho nosotros como movimiento hemos iniciado una aproximación con la comunidad internacional para asegurarnos de que tengamos una misión observadora muy fuerte el otro año cuando tengamos elecciones generales no queremos sorpresas no queremos votos rurales no queremos ese problema de que están borrando un diputado que están metiendo a otro no queremos ningún chanchullo ninguna trampa y ya hemos iniciado esa aproximación a pesar que todavía no soy candidato del partido yo ya estoy haciendo eso y hay otro tema que es el tema de los ministros los ministros y los hombres y yo creo que me puedo sentir satisfecho que en estos cinco años que yo no estuve aquí y ahora que regreso me he venido a encontrar una camada nueva de jóvenes liberales extraordinarios estoy muy impresionado con ellos con sus habilidades con la forma que manejan la tecnología con la forma en que ellos pueden efectivamente ayudar a transformar Honduras tienen otra mentalidad mire hay muchos jóvenes con que yo platico que me dicen tengo 23 años y cuando el golpe de estado yo tenía 13 años o 12 años entonces yo ni me acuerdo de ese golpe de estado de hecho mi hija la llevé a sacar la cédula el otro día mi hija chiquita tenía 12 años cuando yo me fui para Estados Unidos y ahora que regresé me la viene a encontrar ya a una damita ella tiene 18 años entonces fuimos a sacar la cédula el otro día el registro de las personas y platicando ahí con ella y unos activistas que estaban ahí dijo ella cuando el golpe de estado yo tenía 7 años ella no tiene ningún recuerdo del golpe de estado ni de la división que hay en este país el enfoque de esas nuevas generaciones es otro que el que tengo yo el que tiene usted no tienen resabio ni resentimiento por ese golpe de estado ni por todas las situaciones políticas que se han dado tienen una división una visión diferente y aspiran a que Honduras sea un país próspero por supuesto es frustrante para ellos prepararse estudiar y que ese título cuando se gradúan solo les sirva para guindarlo en la pared y que no pueden encontrar un empleo digno bien pagado así que sí creo que hay una cantera nueva en el partido liberal y no solo en el partido liberal porque mire este movimiento más que un movimiento político es un movimiento ciudadano es un pacto por Honduras con Honduras para tratar de hacer que este país prospere y y si hay gente buena que no sea del partido liberal de otros partidos de oposición que nosotros consideremos que puede contribuir mucho y la vamos a tomar en cuenta yo quiero ser un buen gobierno yo me podría quedar aquí tranquilo ya yo después de todo lo que pasé podría querer estar con mi familia que no estuve con ellos cinco años y y sin embargo me he metido a esto porque realmente quiero que Honduras cambie y sea un mejor país claro le pregunto y esto usted sabe que con el tiempo se sabrá si usted logra la candidatura y si usted finalmente logra la presidencia de la república me habló que ha conocido liberales jóvenes no sé si se lo va a contemplar liberales o va a buscar no importa si es de donde sea si tiene creencia política o no una persona contemplarla en un posible gabinete y la otra es que yo particularmente estoy emitiendo aquí mis opiniones pero le digo porque así piensan muchos ciudadanos veo como una total falta de respeto que alguien me pide el voto para ser diputado pero que luego más tarde en ganar el candidato y lo nombran como ministro entonces como candidato dijo que iba a hacer esto que iba a legislar para esto pero se va como ministro usted va a utilizar que piensa en eso usted piensa diferente que el que busca ser diputado tiene que ser diputado ¿sabe lo que pasa? ¿por qué ocurre eso? porque es que nosotros tenemos un mal sistema de elección aquí en Honduras porque el sistema está diseñado para que el candidato ponga a sus amigos como diputados y entonces él nos pone en la primera posición a los que en quienes él tiene confianza eso es lo que ha ocurrido siempre lo que deberíamos lo que deberíamos tener es un sistema de elección de diputados por distritos distritos electorales como existe en el resto del mundo casi en todos los países el diputado cuando es electo representa una región definida territorial y una población definida entonces por ejemplo que tengamos un diputado por Puerto Cortés uno o dos diputados por Choloma un diputado por La Lima uno por Vía Nueva uno por cada sector de San Pedro Sula por decirle la Rivera Hernández la Télite etcétera entonces el diputado es responsable de ese región y las personas que viven en ese región saben que ese es su diputado y pueden ir a hablar con él para pedirle un proyecto y el diputado tiene que conseguirle proyectos a ese región pero con el sistema que nosotros tenemos ahorita un ciudadano del departamento de Cortés puede decir tengo 23 diputados pero en realidad no tiene ninguno que esté efectivamente comprometido con esa región donde él vive y entonces como no hay esa liga no hay ese compromiso entonces ocurre lo que usted está diciendo que el diputado hasta se va de ministro y no pasó nada si nosotros tuviéramos un sistema por distrito donde un diputado ya sabe que le toca a Puerto Cortés todos los años ese diputado se debe esforzar porque la gente de Puerto Cortés tenga proyectos y que vengan esos proyectos al presupuesto nacional y que se ejecuten él va a estar presionando a los ministerios para que se ejecuten porque si no cuando venga la elección nadie va a votar por él entonces esa es una cosa que yo quiero cambiar el sistema de elección de diputados muy bien ahí está un obstáculo ok le decía de una parte política que que no se me olvidaba sino que la tenía ahí guardada pero usted me ha dado pautas porque usted me recordó cuando usted fue ministro de la presidencia lo que logró y ha utilizado el término golpe de estado creo que intuye me refiero lo que pasó en el 2009 uno para usted claramente fue un golpe de estado nada de sucesión constitucional y lo otro entonces usted maneja una obviamente usted tiene una buena relación van dos preguntas en una golpe o sucesión como lo miró estuvo en contra de todo eso que pasó fue injusto era falso esto de que don Manuel iba para el socialismo del siglo XXI usted compartía eso y lo otro relacionado es en política hoy en día usted lo sabe se habla mucho de posibles alianzas usted haría una alianza con libre considerando que ahí está don Manuel Zelaya con el que usted trabajó usted tiene una buena relación con él y con doña Xiomara fueron gobierno dentro del partido liberal mire yo tengo muchos amigos en libre porque yo trabajé en ese gobierno y como usted lo acaba de decir y entonces me hice amigo los que trabajaban ahí y además porque muchas de las personas que están en libre eran liberales muchos militar en el movimiento de mi padre que fue candidato varias veces entonces son amigos míos también esos y desde que yo regresé mucha gente que está en libre me ha escrito a decirme pues bienvenido que bueno después de regresar en Honduras bienvenido a tu país y además me dicen me han escrito que luchen por la candidatura del partido liberal y que creen que yo puedo ser un buen presidente entonces sí tengo mucha comunicación conmigo a todo nivel y sí recibo mensajes de ello y sí creo que la oposición no solo libre toda la oposición se tiene que unir porque si no se une es difícil ganar el partido nacional ya ocurrió dos veces ya libre y más rala fueron y el partido liberal fueron separados cada uno a elecciones en el 2013 y las perdieron después más rala unido con el partido libre pero sí en el partido liberal fueron a elecciones en el 2017 y las perdieron y la consecuencia es que hemos sufrido 12 años 12 años casi como una travesía por un desierto para estos partidos de oposición y ahora pues si son inteligentes todos los partidos van a querer unirse y hacer una sola nudo una sola pelota para poder ganarle al partido de gobierno no va a ser fácil porque hay hay muchos temas de por medio pero yo sí creo que el votante de oposición quiere eso quiere la unidad de la oposición y yo le he dicho a usted estoy decidido primero unir el partido después unir la oposición y por supuesto después el país entonces esa sí va a ser una fase que tan pronto termina las elecciones internas y yo logre unir el partido liberal después de la elección interna inmediatamente voy a tratar de hacer alianzas multipartidarias que permitan que efectivamente podamos ganar en noviembre y en esas alianzas multipartidarias si se presenta si todo ese panorama que usted tiene ese organigrama se cumple usted recuerda por qué fracasaron esas posibles alianzas se logró una nada más y así que era más por popularidad porque muchos liberales decían el partido liberal puede hacer cualquier alianza pero no cede la candidatura yo escucho mucha gente libre decir libre no debe ceder la candidatura y comenzaron una serie de egos entre quien debe ser el candidato hipotéticamente el partido liberal podría ceder la candidatura hacia futuro sea libre sea quien sea recuerde que que yo no estaba aquí en Honduras cuando ocurrió eso estaba allá en Estados Unidos y y entonces no realmente no sé lo que ocurre y pero estoy decidido que no vuelva a ocurrir y yo le he expresado a los liberales que me acompañan que el partido liberal debe salir muy fuerte en la elección interna y y de esa fortaleza con que salga va a depender que el partido liberal pueda encabezar o no la alianza porque obviamente si saca poquitos votos los otros partidos van a decir por qué van a liderar ustedes si sacan poquitos votos mientras que si saca muchos votos va a ser muy difícil para los otros partidos poder pedir al partido liberal que no la cabeza de la alianza se la van a tener que ceder al partido liberal si saca muchos votos entonces eso va a depender de los resultados no de los egos ni tampoco de de las ambiciones son realidades si le pregunté no sé si se le fue por alto o o o no considera adecuado hablar de los hechos del 2009 que usted maneja el término golpe usted cree que aquello fue un error histórico en el país o había un fundamento no intencionalmente no le contesté eso porque creo que divide mucho el país y que la gente de mi edad de la suya yo creo que yo soy menor que usted pero la gente de la edad de nosotros quedó con mucho resabio por ese tema y divide mucho el país la gente joven no yo le expliqué hace un momento lo que la gente joven me dice que ni siquiera conoció de ese tema el golpe y precisamente por eso de la división y los resabios es que omití contestarle esa pregunta muy bien porque va a salir pero el tema ideológico esto de las edades usted más joven o más viejo hay una ventaja en esto que yo no soy candidato ni aspiro a nada pero usted sí ahí sí juega ahí fue un factor importante de quién es más joven que quién pero usted es el que va a pedir el voto ¿verdad? en eso no hay ningún problema pero revivió en el país tristemente y eso si lo sabe revivió el tema ideológico se ha explotado demasiado la parte ideológica quien en siquiera bueno de hecho hasta en la campaña de los Estados Unidos los temas ideológicos volvieron a ponerse de moda bueno en ese tema el partido liberal tiene su propia ideología y eso está muy bien que que platicamos de este tema porque el partido liberal ha sido un partido que ha tenido su ideología por mucho tiempo y muy definida y fíjese que esa ideología hoy es una ideología que le va a servir mucho a Honduras el partido liberal del Bolívar porque es una ideología que estaba basada en los derechos humanos en la libertad de expresión en la libertad de prensa en los libres mercados y en y en el derecho a la propiedad y cuando hablo de la los derechos humanos me refiero no solamente a derechos como el estado de inocencia y y al debido proceso etcétera si no me refiero también a los derechos que están en la constitución que son el derecho a la educación a la salud al trabajo a la vivienda todas esas son unas garantías constitucionales que son papel mojado son como decía un famoso abogado hondureño garantías ilusorias porque se las ofrecemos a la población las ponemos en la constitución y de ahí no le cumplimos pero esa es la ideología del partido liberal las libertades públicas por eso se llama así partido liberal y esa es la ideología que me guía a mí ese es mi norte esa es la ruta que voy a seguir claro el partido liberal se dividió siempre en eso un sector bien conservador y otro y otra parte más liberal en el sentido amplio de la palabra de hecho la familia Rosenthal don Jaime en paz descanse fue parte de la Alipo recuerde y el sector que se consideraba más de izquierda y hay una izquierda en el país romántica bochinchera como dicen algunos y una izquierda muy intelectual y otra izquierda muy empresarial obviamente con ustedes no se le puede cuestionar porque han sido empresarios ¿dónde se ubica usted ideológicamente en ese aspecto? bueno es precisamente en el partido liberal de Honduras y efectivamente que el partido liberal siempre tuvo dos alas el rovismo y la Alipo y la Alipo poco a poco se fue transformando en lo que era después el reinismo y el Rosenthalismo y yo sí yo no soy una persona de derecha eso eso sí lo tengo muy claro y creo mucho como le digo yo en las libertades públicas en los derechos humanos creo mucho en la prosperidad en poder generar prosperidad para las personas más pobres en proteger los derechos de los pobres de las personas humildes de este país y en ese sentido pues no me considero una persona de derecha pero yo también quiero que usted tenga en cuenta que la ideología del partido liberal se fue desvaneciendo en el tiempo y que los liberales fueron perdiendo la identidad y que todos los temas electorales en Honduras se volvieron de otros asuntos y que la ideología del partido liberal ahora nosotros vemos que va a resurgir porque le conviene a Honduras porque es la ideología que puede sacar a Honduras adelante y la puede sacar del abismo que está asumiendo ahora le pregunto cree finalmente en esto en el proceso electoral siempre que se acerca una campaña se hablan de reformas y se dan reformas bastante cométicas no profundas se habló mucho de una segunda vuelta se habló de de otras cosas que eran fundamentales usted hablaba de los distritos electorales y cuestionaba la forma de seleccionar diputados y que por eso se justifica que algunos pasen a la administración pública confía confía en el futuro proceso electoral así como están las reglas del juego en este momento no yo quiero que que sean las reformas yo quiero que el Congreso siga adelante tratando de implementar las reformas a la ley electoral lamento que no se hayan podido hacer en en los meses que yo no estaba aquí pero voy a poner de mi parte lo que yo pueda para que efectivamente la reforma a la ley electoral se implementen antes de las próximas elecciones generales creo que es del interés por supuesto de toda la oposición que eso ocurra porque nos va a proteger de que no vaya a haber votos rurales o un tema de esto nuevamente queremos más transparencia quiero que el pueblo hondureño se sienta satisfecho que su voto fue válido que fue efectivo quiero que el pueblo hondureño sienta que el proceso electoral fue transparente que el resultado refleja efectivamente la voluntad del pueblo y que no haya una sensación de injusticia o de que de que hubo trampa porque eso lo que hace es deslegitimizar al presidente y de entrada el presidente ya está con problemas para poder gobernar ojalá también que tuviéramos una ley o una regla que obliga que el 51% de los hondureños elijan al presidente ¿por qué? porque cuando por lo menos la mitad más que uno de los hondureños votaron por ese presidente él comienza a gobernar con una mayoría hoy el presidente puede comenzar a gobernar con una minoría o sea teniendo la mayoría en contra y eso hace muy difícil poder implementar las reformas y hacer los cambios porque no tiene la fuerza política y el empuje que requiere porque no tiene el 51% claro muy bien muy bien ese punto quiero finalizar con el mensaje que usted dice de unidad porque para hablar de su futuro gobierno si usted logra habrá tiempo en el momento en que termine el proceso interno si usted logra la candidatura pues vamos a tener que hablar de muchos de estos temas verdad siempre que usted acepte las invitaciones habrá mucho de que hablar ya en materia porque ya sería un candidato ahorita son todos precandidatos de que va a depender o que tan real puede ser una unidad en el partido liberal porque decirlo es bien bonito todos lo dicen todos lo dicen que busquen la unidad se lo pregunté anteriormente decir que va a haber una unidad que todos van a ir que todos van a apoyar a quien quede es utópico o que tan real podría ser mire yo mi padre fue candidato cuatro veces y yo ya fui candidato o precandidato mejor dicho y yo también fui precandidato una vez y yo estuve sentado viendo cómo hacían las negociaciones la primera vez con el presidente Reina en 1993 si no me equivoco y tenía yo 28 años y yo yo observé la habilidad que tuvo el presidente Reina para lograr que mi padre y sus estructuras se integraran al partido y lo apoyaran y ganaran la segunda vez vi cuando el presidente Flores hizo lo mismo y como él logró integrar a mi padre a la campaña que lo apoyara a él y ganaron también la tercera vez con el profesor Pineda Ponce ahí yo no vi que se lograron la misma integración y la cuarta vez con Mel Celaya que hizo un gran esfuerzo porque habían ocho candidatos era candidato Marlon Lara Gabriel Lanúñez el profesor Pineda Ponce Jorge Arturo mi padre el mismo Mel Celaya ya no me acuerdo quiénes ganaron otros dos pero había ocho candidatos y ah bueno Epino también y hizo un gran esfuerzo por integrarlos ganaron las elecciones y de ahí los puso casi a todos de ministro y los primeros años esos eran los ministros del partido liberal y entonces yo he visto casos en que en que los candidatos han tenido la capacidad de unir el partido de esa forma logrando que los líderes de los otros movimientos se integren apoyen abriendo los espacios por supuesto para que también los miembros de esos otros movimientos tengan sus espacios en una próxima administración y también en las estructuras del partido y y no y también he visto los casos cuando no ha ocurrido eso entonces tengo esa experiencia cinco veces lo he visto pasar cinco veces he aprendido los diferentes estilos de liderazgo y la habilidad que algunos líderes han tenido de hacerlo y otros no así que tengo muy claro lo que yo tengo que hacer a partir de marzo todas esas elecciones que aprendí bueno y recuerdo se me vino a la mente lo que hizo el presidente Lobo porque a muchos le llaman repartición los candidatos dicen integración los presidentes de integrar el presidente Lobo llamó a todos los que habían sido candidatos y los integró y solo el señor Elvin Santos no se incorporó pero entiendo y trascendió que le habían dado algunos nombramientos para algunos de sus seguidores y otros comenzaron a justificar no son nombramientos personales ellos son personales no tiene que ver con integración lo hizo el presidente Lobo recuerda a usted y el resultado parece que no fue lo que él pretendía de unificar con eso no lo logró bueno yo me estoy refiriendo al partido verdad no tanto a todos los partidos como el hizo si estaba una relación de unificación supuestamente en ese momento para reconciliar el país obviamente en el caso suyo es de reconciliar el partido liberal sí efectivamente efectivamente ese es un primer paso y la alianza multipartitaria es un segundo paso pero la integración significa que que todos van a participar de poder administrar conjuntamente el estado o sea si yo le estoy diciendo a la gente que se una con nosotros pues les tengo que pedir que gobiernen con nosotros no es que solo le pueda decir ayúdenme y y no van a ser parte del equipo y y un equipo de gobierno que esté unido efectivamente está fortalecido y mientras más una parte más grande de la masa votante está representada con esos grupos que sean parte de la administración pues más fuerte la administración más posible es unir el país y más posible es sacar adelante el país entonces yo creo que ese ejemplo que usted pone el presidente es un un ejemplo no es el mejor ejemplo porque fue un momento muy difícil verdad usted sabe hace un momento lo hablamos que encrispado y dividido quedó el país después del 2009 y y él tuvo que bregar con toda esa división y y bueno todavía todavía 10 años después 11 años después hay gente que todavía sufre por eso entonces yo creo que que no es el mejor ejemplo porque no fue el mejor momento de un día claro yo lo trataba a colación obviamente y por eso la pregunta para usted y la respuesta que usted da es es válida hay que aceptarla voy a finalizar preguntándole cómo piensa convencer a los que todavía no creen usted en los que van a insistir usted sabe hoy en día estamos en la era de la tecnología usted lo habló y hablaba de lo que cree en todo esto estamos en era de la tecnología donde hay una red social que no perdona que no perdona que a veces puede ser bastante inquisitiva y a veces puede ser injusta a veces puede ser muy injusta en todo esto cómo pretende o cómo piensa que va a ser más difícil de lograr convencer aquellos que dudan de usted o que lo van a insistir en verlo o encasillarlo en su en su experiencia en una cárcel de los Estados Unidos en ese tema les quiero contar algo muy interesante hemos estado estudiando con un software de segmentación de a dónde vienen los tipos diferentes de mensajes que la gente postea en las redes y es muy interesante que los mensajes más duros más viscerales vienen de gente de hondureños que no viven en Honduras hondureños que se fueron y que aparentemente tienen un resentimiento con el gobierno de Honduras que no le dio oportunidades y ellos tuvieron que emigrar y yo creo que la mayor parte de esa gente no vota pero obviamente sus mensajes en las redes sí inciden sobre la opinión pública e inciden sobre el resultado electoral porque inciden sobre la forma de pensar del resto de los hondureños que estamos aquí en Honduras entonces es un tema muy interesante de ver de dónde vienen los ataques otro tema que también se da es que a mí me atacan los que no van conmigo que no van a votar por mí entonces los que van conmigo no me atacan entonces esos ataques pues obviamente son de personas que quieren votar por otros candidatos y está bien pues tienen derecho tienen derecho yo reconozco que no soy ninguna monedita de oro para caerle bien a todos los hondureños y el sistema político para que lo recordemos requiere de la mitad más uno de los votantes en la elección interna y entonces eso es lo que necesito yo tener la mayoría lamentablemente quisiera tenerlos a todos pero lamentablemente no voy a poder y yo sé que va a haber nacionalistas que me van a atacar y miembros de otros movimientos liberales que me van a atacar y está bien está en su derecho yo respeto la libertad de expresión no me ofende que me critiquen respeto la libertad de prensa si hay un medio independiente que señala y critica al gobierno yo creo que eso hace un estado más fuerte una democracia más fuerte y no me molesta si bueno le había dicho que era la última pero con esta si voy a cerrar usted me dijo hoy en la mañana que cuando estuvo en la cárcel leyó mucho le dedicó espacio a su religión lo hizo meditar sobre muchas cosas qué está haciendo para evitar volver olvidar olvidar esa parte esa parte que lo hizo ver quizás lo que no no había visto antes como dicen algunas personas humanizar y no lo estoy diciendo que usted era un inhumano sino que lo hace a uno una experiencia lo hace ser más humano reflexionar en otras cosas que no reflexionaba y qué va a hacer para conservar eso y que de repente de tanta gente que se va a acercar para elogiarlo por todo lo que sea y no lo hagan perder eso que miró que sólo una persona que vive esa experiencia la puede vivir no sé si me entiendo mire lo primero que hago cuando me despierto es lavarme los dientes y después rezar porque he aprendido que si no lo hago de primero ya después me enredo en la rutina del día y ya no me queda tiempo entonces no hago nada antes lo primero que hago es rezar y leo mis oraciones y le pido a Dios dos cosas bueno le pido lo que le conté que me dé visión discernimiento y que me oriente correctamente pero además le pido que me haga ser humilde y todos los días le digo no me vayas a dejar que no sea humilde ayúdame a eso y lo otro es que también le pido que me dé fuerza para seguir estando cerca de él y seguir orando y que no me vaya a distanciar de él y voy a mantener esa rutina y de esa forma espero que que siga siendo cercano al señor Pueblo Seguido bueno le agradezco mucho abogado Daniel Rosenthal por habernos atendido en esta bueno larga entrevista porque comenzamos en el noticiero el minuto donde hablamos muchas personas que también nos sintonizaron pueden la entrevista está en las redes en las páginas de Radio América donde hablamos de muchos aspectos de la vida hablamos de todo lo que ha pasado para quienes no han escuchado todo y esta otra parte que hemos hablado de todo les recuerdo yo no soy ningún fiscal yo no soy un inquisidor soy un periodista y en las entrevistas se abarca de todo y uno tiene que escuchar lo que dice el entrevistado su respuesta y no tiene no es uno el que debe de cuestionar es el tiempo y cada quien se forma sus propias ideas gracias abogado Daniel Rosenthal por atendernos muchas gracias buenas tardes les agradezco mucho el tiempo que me dieron hoy y un saludo a toda su audiencia gracias gracias el abogado Johnny Rosenthal Hidalgo con nosotros esta tarde aquí en doble vía repito esta entrevista tiene dos partes comenzó en noticiero el minuto esa entrevista está en las páginas de Radio América en el facebook pueden buscarla ahí es una primera parte donde hablamos de todo el aspecto humano la vivencia las acusaciones el tema de su estatus de su visa y todo lo demás que muchas personas veo que preguntan todavía obviamente no escucharon alguna parte ahí pueden escucharla en esta entrevista de Radio América y en esta si la sintonizaron tarde pues están todos los elementos hay que abarcar en una entrevista todos los temas necesarios difícilmente tenemos que estar todo el día para entrar en cada uno de los detalles y hay una cosa que no hay que olvidar se habla primero en este caso con un precandidato y hablar con un candidato es otra historia cuando logran la candidatura porque ahorita todos son precandidatos y hay mucho que recorrer aclarado algunos aspectos eso que él asegura que más bien le están confiscando bienes se lo están quitando que dista mucho de la versión que anda en las calles que dicen que él ha logrado algunos arreglos él dice que no más bien que hasta la mamá le están quitando le están quitando su casa pues ahí están las entrevistas si quieren escucharlas bien con detenimiento gracias a todos por habernos sintonizado aquí en el programa Doble Vía doble Vía doble Vía doble Vía doble Vía